La corrupción de mi nación ha sido la razón por que mi mente en su mente tiene pensamientos de mi migración Estoy atrapado en los estados como un esclavo, trabajando con dinero, mil pocos centavos Con el único bajón de progresar y al mismo tiempo extrañando con nuestra tierra natal En vez de tirarnos porque no nos unimos, aunque estamos en los estados pero no unidos Un poco confundidos, fue la perdida perdido, se incluyo hasta mi nombre, ven esos contenidos Diferenciamos a la gente por el nombre de pedidos, peleando por dinero, no me hace nada de sentido Yo nunca me he creído, y aunque de mi patria y de mi pueblo he salido Unido siempre sigo, a mi pueblo le pido, el apoyo es cada verso y cada escritura que yo les escribo Para traer la gloria con cada maestribillo, el amor para mi patria como Julio Jaramillo Porque desde peladino, hemos soñado en ser cantantes Los vacillos, los boletos, viven en mi sangre, ecuatoriano soy Todos con las palmas A ver, ¿dónde está mi gente ecuatoriana? Ya, Beno? Bueno en yo arriba, donde no estoy donde yo soy Como yo oído mi bandera, ecuatoriano soy Como yo oído mi mentera, en las siete gente yo soy Como yo oído mi bandera, ecuatoriano soy Soy de un pueblo pobre, que hoy me vio nacer Llena de gente noble, trabajo al amanecer Soy un hijo de mi tierra, donde nací, de donde yo soy Tu me oído mi bandera, de cuando ya no soy Soy de un pueblo pobre, que hoy me vio nacer Llena de gente noble, trabajo al amanecer Con mi amigo de mi tierra, donde nací, de donde yo soy Tu me oído mi bandera, de cuando ya no soy Ecuadoriano soy, Ecuadoriano soy Ecuadoriano soy, Ecuadoriano soy ¡Que vive la corriente! Un aplauso para la gente de Ecuador Un aplauso para la gente de Puerto Rico, que hoy me dice Puerto Rico, para toda la gente Un aplauso para la gente de Puerto Rico, que hoy me vio nacer El aplauso para la gente de Colombia, que hoy me vio nacer Yo tengo nacido, tengo crecimiento y salida, tengo morir De los Estados, bien alejado De mi país y de mi país, de mis seres, no se han pensado Aquí me ha imaginado y me ha disimilado Por el color de mi piel no me he aceptado Porque no sé qué va a suceder De que le hace tanto a mi carne se va a perder Un querido, de los dos hijos, de los dos hijos Y de todos los sueños, de los dos hijos, de los dos hijos De un lado a mi casa me encanta Y ni que me suena, me pone en mi casa en el mapa Y me ha dado mi conocimiento, por el último gigante Y mi familia era en un cubierna ni mi grado antes En cuanto a mi lado, por parte que vayas Con este gloria, que aquí soy En cuanto a mi lado soy En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas En cuanto a mi lado, por parte que vayas Yo debo salir mi vida en tu vida, y la de la gente que me hace un día Tengo la cultura de la más dura, de la dura y de la vida la muerte se dura Y de la comida no me ayuda, el culo soy, soy de sangre en tu vida Hoy el culo soy mi tierra, de la muerte donde soy, el culo soy yo entera Hoy el culo soy mi tierra, de la muerte donde soy, el culo soy mi bandera 12 años vale estar de dos comidas, 12 años va a estar de dos comidas Ya% sabía, la paz franca, de la midnight ocho en esta comida y se pa' estoy Ahora eso que source mi tierra, de la mujer en tu vida y en tu vida Entonces hey, Ecuador ya no soy Ecuador ya no soy Ecuador ya no soy Ecuador ya no soy El culo soy mi tierra, de la Stallion se queda una vez que comp Chrome Ecuador ya no soy Gente, manda uno de los servradores que han hecho los precios Que cuando grano soy, no sé que la que yo voy, no sé que la que yo voy No sé que la que yo voy, no sé que la que yo voy Muchísimas gracias, clientes, yo la madre, Ecuadoriano Sol, Mateo, José Juan, Cris Fuentes, Jack Studio, Ecuadoriano Sol